Música Insiste la lepra, pelota atrás, le queda a Úbeda El cambio de frente de Úbeda, de Matay con el pecho 11 minutos de la primera etapa En San Luis el partido empatado 0-0 El cambio de frente es muy bueno de Úbeda Navas, atrás, ya la recibe Santiago Úbeda Úbeda juega para Barrera Barrera con Úbeda Cerquita Marín, abierto por izquierda La viene a buscar, Guerra, prefiere tocar para Úbeda Se la lleva Santiago, el cambio de frente con De Matay Que vuelve a picar y cruzar la mitad de la cancha Anches, rebotaba esa pelota, la busca Úbeda El cambio de frente, Palacio, va a pasar De Matay Imperiales, el ex Quilmes, Úbeda Viene para Sánchez Lo va a encarar a Goy Es una gran victoria Que caño tiró Vale más y que hermoso contra Navas Que lindo acá Le queda la Sarte Vismara La perdió Vismara Le quedó Castro La devolución es para el goleador Viene Castro Enganchó bien Castro La pide Imperiales Está el segundo El tercero, perdón Se lo perdió Negri Se lo perdió Negri Difícil para los centrales de Chacarita El taco de Imperiales que no prospera El que roba es Úbeda Pasó Úbeda Castro González Groba Otra vez González Pasó González Esta vez le entregó mal Atento estaba Úbeda Centro de Iván Y es La terminaba sacando finalmente después de Matei Y ahora Negri La marca de Sánchez De Matilia Sánchez Úbeda Negri El toque atrás De Alderete Lescano Jugando por abajo Viene Groba Termina perdiendo La marca es de Úbeda 11 de marzo del 2018 Arrancó su etapa aquí Hoy cumple un año Y ahora te cuento Viene Castro Le queda Pisa Negri La pide Imperiales Este es el medio Juega Úbeda La entrega Úbeda Viene para Calanda Miraco La pide Castro Miraco Intenta un caño No le salió Después mete con todo Palacio Quiere pasar Y no puede Miraco termina chocando Con el jugador independiente Palacio hizo la de Tade No le salió Y ahora arranca la contra Cambio de frente Buscando a Miraco Va Miraco Atento Úbeda Viene haciendo el relevo Manda la pelota A través de Twitter El cambio de frente es de Úbeda Domina de Matei Matei no pudo prosperar Lo marcó muy bien El jugador de Ferro Recupera Úbeda Limpia el juego Aclara el panorama Úbeda Para la lepra Jugaron rápido Di Santo Buen enganche de Úbeda Del arco Bordacar Con elegancia Sale el 5 de la lepra Ferro espera Gazapado Ordenadito Los puños Ganó bien arriba El arquero Un centro complicado Úbeda Di Santo Di Santo Di Santo para Úbeda El cambio es de Úbeda Muy bueno para de Matei La dominó de Matei Mete de Matei Le cae a Úbeda Marín Úbeda que gira Se la lleva Úbeda Escapa Úbeda Traba y gana Lucero Lucero Úbeda Lucero Sacó de Matei Sacó de Matei Cuando por detrás Estaba en Zodías La mete Úbeda Para Lucero Castro 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 La quiso dejar correr Le cayó a Úbeda Muy atrás Chicago En esta Tremendo Está activo Está enchufado Porque los que están en el camión Escuchan lo que nosotros Estamos señalando Pide un poco más La saca Silva Que acaba de salvar a Chicago Recuperación para Úbeda Independiente va Úbeda De vuelta con él Castro Lo marcó Sifo Sin infracción Metía Úbeda Navas No puede dar hueso Úbeda De Matei Arguello Le queda Úbeda Gallego Pide Arguello Pelota que tiene Gallego Al medio para Didiondo Pierde Didiondo Gana Úbeda Hace la mague No tiene con quien tocar Cortito para Imperiale Ahora el que tiene la Sartén por el mango Es Independiente El toque vino para Santiago Úbeda Se manda Úbeda Abre el costado de derecho Para Navas Quedó Mal parado en esta El jugador Sules Caicedo Úbeda Úbeda que siempre mete Se mete unos metros atrás Amaga Federico Ir por el costado Retrocede Úbeda Abre los brazos Navas Para él viene el balón Con Mazuero Pero la jugada seguía La baja de Taco Bien Quiroga Buena marca de Úbeda La saca Azules Caicedo Estabilidad Dominó el partido Pero que Rafaela Tuvo sus méritos también Se quiere hacer lugar Tiene que Exigirse para tocar atrás Úbeda Por abajo De Matei No lo pueden tomar a Castro Tuvo hacia atrás La metió para Úbeda Falta de Soto Se llevó todo por delante Soto, ¿no? Sí, señor Es la segunda Corto para Sánchez Para Senco Para Úbeda Viene de Matei Por afuera Aparece Castro También por afuera Un buscapié de Matei Controla la pelota La salida Orfano Lo van a comer Orfano La metió para Presidio No puede salir Chicago Está groggy Chicago Se acelera Independiente Y gana precisión Adentro del área Dentro de muy poco Sabremos quién Va a acompañar Arsenal Falta todavía Estamos en cuarto No tiene gente Pero Pues Mucha gente Mucha ilusión Gaby Gómez Aplaudiendo Por ahí Por ahí va la cosa Le dice Sánchez Sotero Aguanta Orfano A ver Bien Orfano Pega la pelota De Matei Le va sacando La pelota No sabía quién estaba por detrás Va Orfano nuevamente Mucha participación Del 8 de Chicago La va sacando Úbeda La tiene Asenco Otro enganche para adentro De Matei La va levantando Úbeda La metió para Asenco La hace bien para Imperiale Micheli va al piso Pero no llega Imperiale Úbeda Bueno llega Azules Caicedo Imperiale toca para atrás ahora Se viene en la salida Una vez más independiente La metieron para acá Pega hacia atrás Iranieta Mete Iranieta Úbeda Asenco Está habilitado La aguanta Exigirse a lo mejor Arriesgarse a una tarjeta amarilla Úbeda De Matei Soles Caicedo Otra vez cerrando El colombiano De Matei Úbeda La tiene Imperiale Otra vez para Úbeda La va cambiando de frente Buscando la posición De Iranieta Se viene una variante En Chicago Franco No puede pasar Franco Contra la pelota En la salida Navas El lindo duelo por ahí El garnier del vikingo Dos tipos experimentados La tiene Úbeda Va Úbeda Úbeda Es bueno el trabajo de Úbeda No por lo que Este partido recién comienza Por su gestión En encuentros anteriores Como único Mediocampista Más retrasado que hay Por eso Úbeda Un chico categoría 96 Que de a poquito Se fue ganando el puesto Como titular La va a meter el vikingo De Matei Ahora De Matei Úbeda Mirá como recupera el 5 Está paradito Delante de la línea De 4 Mirá el funcionamiento La aguantó Senjo La aguanta muy bien Olivera Mirá que son duros Los centrales de Sarmiento Te liquidan Por afuera Mirá que Contra la pelota Úbeda El envío largo Se hace desprovijo Ahora el partido De Matei Soles Caicedo Devolviendo Le queda la pelota Mirá que entrega mal Mirá que ahora Y aquí está Imperiales Va a imperial El envío largo Mirá que Mirá que Insiste Mirá que Muchas piernas Para pasar Bien paradito Estaba independiente Viene Úbeda Úbeda Entregando por afuera Para la posificaba Sarmiento El tema es La recupera Ahí Y ahí se acabó Entre 4 Se acabó Por eso Tiene que aparecer Un poco más Mirá que Su rendimiento Úbeda Muy bien Úbeda Que bien el 5 Castro Úbeda Se emociona El comentarista Salerno Muy bien Último partido Sarmiento juega Una vez más La final Pero Falta todavía Claro Puede pasar Cualquier cosa Aquí está Está muy pareja Esta semifinal Aquí está Dematay Para Úbeda Úbeda ¿Qué? El golpe Húbeda Úbeda Úbeda Con más Obligaciones Defensivas En este partido Va jugando Úbeda Sale Santiago Como son Leis y Ferré Robo Senjo Úbeda Estuco de Castro Otra vez Úbeda Lo espera Otra cosa No Quería que el pase Sea en diagonal Hacia el otro sector Úbeda Dematay La evolución baraticera No es precisa Corta Vick Garnier Al pecho de Úbeda Y ahora pasó Muy bien Imperiale Úbeda Imperiale Otra vez Úbeda Tiene que dar la vuelta Viene Úbeda La pide Dematay La pelota vino para él Leis Lo pone Correo Orsini Va Orsini No mete falta Para mí Orsini Sí señor Un infracción De Orsini La sacaba Castel Recupera Úbeda Pasó muy bien Viene Úbeda Levanta Úbeda Sáscafarre Nadazotel Guillermo La tira hacia la mitad De la cancha La viene a buscar Orsini A pelear con Sánchez Falta sobre Úbeda De Castel Tiro libre para Independiente Terminó regalando Viene Garrido La marca de Dematay Empieza a tener Alguna La fuerte La parte CC por Antarctica Films Argentina